Música Colapso absoluto en la frontera, colapso que afecta hasta los servicios de emergencias como las ambulancias. Imposible avanzar, un caos total que ya se esperaba esta mañana cuando los vehículos patera estaban cargando en las naves tras el boicot al sistema de tarjetas impuesto en el Tarajal. La Guardia Civil intenta organizar las colas, poner orden en este bloqueo. Bloqueo que se repite también en Marruecos. Y así está la situación toda la tarde. Pasan las horas y no hay solución. Y en medio del caos situaciones desesperantes para muchos conductores porque están siendo atracados y apedreados. Y es que esta misma tarde varios vehículos han sido alcanzados por una lluvia de piedras lanzadas por individuos que buscan así que el coche se detenga para atracar a sus ocupantes. De nuevo el submundo del desastre en el Tarajal, el último rincón de Ceuta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!